Bueno, se acercó un chico, Eric, muy amable, muy atento y, bueno, me manifestó el nombre de todas sus disculpas y, en fin, no era ese supuestamente el deseo ni la intención que ellos tenían. Así que agradezco y felicito el gesto. ¿Se perdona esto? Porque hoy, la verdad, que escuchamos mucha gente dentro del templo decir esto es imperdonable, tienen que ir presos, hay que hablar con los padres, esto no puede ser. ¿Se perdona esto? ¿Qué pasa? Todo se perdona. La sonrisa dice que sí, obviamente. Todo se perdona.